En una cantina que estaba en la esquina del barrio donde vivía Había una morena que estaba re buena y era la que allí servía Desde muy temprano llegaba mi hermano y ahí se anochecía Yo le platicaba, ella me escuchaba, por eso yo la quería Pero esa morena se fue el mejor En duda con otro más hombre que yo Sería cantilero porque esperé Maldita mi suerte porque me dormía Maldita mi suerte porque me dormía Desde muy temprano llegaba mi hermano y ahí se anochecía Yo le platicaba, ella me escuchaba, por eso yo la quería Pero esa morena se fue el mejor En duda con otro más hombre que yo Sería cantilero porque esperé Maldita mi suerte porque me dormía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!